Hola Javariú, ¿cómo están? Les comento que me recibí de abogado, después de un tremendo esfuerzo, casi me explotó la cabeza de tanto estudiar, me recibí de abogado en lo civil, así que voy a empezar a meterle duro al millón de profesiones que tengo, soy multifacético, como saben. Pero, por el momento, a festejar, vieja, así que viejita, salud, el Shifu Sensei, abogado y doctor, festejando, party, party, vieja. Como siempre, con el ídolo Luis Miguel y Huizcola. El baile del doctor. Nueva versión. Bye, bye vieja. Good life from fall. Bye, bye. Good life. Good life. Good life. Good life. Good life. Good life.